¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a serverminer.com Y consigue un 10% de descuento con el código MASI Podras crear tu propio mundo Y pasartelo bien con tus amigos ¡Ech, qué bueno se hace tío! ¿Pero aquí? ¿Quién está hablando aquí? Dale ahí, dale ahí ¿Quién se ha colado aquí en mi casa? ¿Qué demonios? ¡Dale ahí! ¡Sí, joder! ¡Dale ahí, chao! ¿Pero qué haces aquí en mi casa? Oh, eh, hola Efe ¡Pero que me mates! ¡Sí, le mató! ¿Qué haces aquí en mi casa? ¿Y por qué estás viendo en mi tele? Estoy viendo a Bacongo ¿Quién es Bacongo? Es un vikingo ¿Un superhéroe? Sí, es un vikingo del siglo XXI Que viene y va con su hacha Y hace pa, pa, pa Y mata gente Ah, o sea que es un superhéroe de estos De los dibujos, ¿no? Sí, 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 coge su tirachina gigante y hace ¡Shh! ¡Pap! ¿Pero qué demonios deja de romperme la casa, estúpido niño? ¡Mira, mira, mira, mira el cuadro, mira el cuadro! ¡No, no, no! ¡Que me ha roto el cuadro, pero! ¡Pero qué demonios para allá! ¡Que me los estás rompiendo! ¡Maldito niño! Ahora, pues listo, te voy a decir una cosa, ¿vale? Los superhéroes no existen No existen No hay superhéroes, no hay superpoderes, no hay nada Tú lo que estás viendo es una serie de ciencia de misión ¡No, no! ¡Toma! 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 ¡Pero déjame de romperme los cuadros ya! Y hazme caso, venga, ¿por qué no te vas a tu casa ya? Déjame darme aquí Porque en mi casa no hay tele En mi casa no hay tele Y a mí me da igual que no haya tele Es que encima te cuelas aquí a ver superhéroes Y encima me rompen los cuadros Sí, dale a play, dale a play No, no, los superhéroes no existen ¡No lo puedes! ¡No lo puedes! ¡No lo puedes! Que tengo ganas de dormir Y tengo ganas de hacerme la cena ¡Pero! 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 Venga, fuera de aquí ¡Fuera! ¡Venga! ¡Fuera! Los superhéroes no existen ¡Venga! ¡Los mayores son una... ¡Que existen! Venga, no existen Venga, ¿qué van a existir los superhéroes? Venga A tu casa Ay, a ver Vamos a hacernos la cena A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, tengo un montón de plátanos No quiero plátanos A ver Por aquí tengo uvas Plátanos otra vez Tengo fresas Y cerezas Aquí tengo pan A ver, vamos a coger un poquito de pan ¿Vale? Y en la nevera ¿Qué tenemos? A ver, tengo leche Queso Sushi Un milkshake de caramelo Jugo de manzana Jugo de plátanos ¿Pero qué pasa? Que aquí en mi casa Solo hay plátanos por todos lados Y vodka A ver Vale, voy a coger un poquito de leche Y un poquito de sushi Vale Voy a sentarme la mesa Superhéroes ¿Y qué superhéroes? Ay ¿Qué de...? ¿Ahora quién es? Espérate un momento Espérate que ya no puedo ni ser nada Tranquilo A ver ¿Qué quieres? Pero ¿Pero qué demonios? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy Bacongo ¿Cómo que Bacongo? Bacongo ¿Cómo que Bacongo qué? Bacongo Y he venido porque me están diciendo Que como que no existo Y yo sí existo Y toda la vida de Dios Venía existiendo Espérate Tú no serás el de la serie esta de dibujitos Sí, 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 sí Mira, mira Mira qué guapo salgo ¿Pero qué demonios que haces aquí en mi casa? No te he invitado tal ni gran ni siquiera ¿Cómo que no has dicho mi nombre? Diciendo que no existo Y me, pues me he plantado a ti Y yo cómo me llamo, eh Ni me he presentado Ni me he presentado Ni me he presentado Ni me he metido aquí en mi casa directamente Sin decir nada El de la serie ¿Pero qué me estás diciendo Que tú eres el real Ni que es real Que es superpoderes Ni que es Mira, mira, mira Mira si soy real Mira, mira Ve esta botella Pues para saca Pero que me dé Pero Pero qué demonios O sea El mamahuevo este Encima que se cuela en mi casa Encima dice que es superhéroe Y se bebe mi vino Pero será ¿Ha visto que es superpoderes? Ha entrado Ha entrado finísimo, tú En verdad finísimo ha entrado Pero será desgraciado Mira, mira, mira La mazonia Para saca Pero que te bajas de mi mesa Que te bajas de mi mesa ya Voy a tener que llamar a la policía A este paso, ¿eh? Policía Policía a mí Mira Mira que paso martillo Tengo 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 mucha miedo No es verdad A ver A ver A ver Mira No, 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 no Escucha, escucha En el siglo XII a.C. Venían los Habían las cruzadas cristianas Y demás Y venían Y yo, mira Me escondía debajo de las piedras O sea Antes había una piedra grandísima Una Espera un momento Tengo que verificar una cosa Había así piedra Mira, mira, mira Pero que tengo que verificar una cosa Espérate A ver Dónde está la leche A ver Fecha de caducidad Abril de 2017 No, pues no Pues no está caducada, ¿no? ¿Qué haces? Mira, 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 mira Mira, 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 compañero Mira ¿Qué coño haces esto aquí? Pero ¿por qué hay piedra en mi casa? Pero esto no es mío ¿Qué demonios? Son piedras sagradas Mira Venían Escúchame, escúchame Venían las cruzadas Y venían En plan Pero, pero, pero Unas cruzadas que flipas En plan Hermano, tío Venían en plan Y eso Esto era un superhéroe Que habla como si fuera aquí Un kinky de barrio Bueno, a ver Me tengo que adaptar Los muchachos de ahora ¿Sos turro o qué? Arre Arre Caballito Arre burro Primero Quitame esto de aquí De mi casa Por favor Y segundo Fuera Que quiero dormir Ir a men Mira, ir a men Te explico Que vayas de mi casa Que quiero cenar Que tengo aquí Mira, el pan se me va a poner malo Y se me va a cortar Y el pan se me va a poner duro Pero Pero ¿Cómo osas pegarme aquí en mi casa? Venga, fuera Fuera de aquí Que deje de apuntarme con esa arma Que te voy a denunciar Escúchame, escúchame, escúchame Venían Venían los cristianos Y venían Y empezaban Pum, pum, flecha Pum, flecha Pum, flecha Pum, flecha Me dan igual tus historias ¡Ah, que me mata! Pero ¿Qué demonios? Que está a punto de matarme Lo siento A ver Que usted se pone ahí En plan Y no sé qué hacer Rápame esto de aquí Venga Parsate Rápame esta piedra de aquí Fuera Esto no lo quiero yo en mi casa A ver Si usted dice ser un superhéroe ¿Cómo le demuestra a usted Que soy un superhéroe? Escupa un pino Ya está Venga Como sea mentira Ahora mismo Llamo a las autoridades Que tengo el teléfono en la mano Vete para la azotea Mira, ven, ven, ven Vete a la azotea Pero ¿Y cómo sabes Que tenemos azotea aquí? ¡Yo lo acepto! ¡Yo lo acepto! ¿Y cómo te llamabas tú? ¿Vacango? ¡Vacongo! ¡Para servirle a usted Y a quien sea! ¿Vacongo? Ahí está Pero ¿Sabes que eso en inglés Sería bacon go? O sea Vamos Bacon, ¿no? Bacon go Bocongo Con no No bacon go ¿Vacongo o vacongo? ¿Vacongo? 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 ¿Quién vive aquí? Eh, bueno Esto está puesto aquí En forma un poco ¿Cómo decirlo? Para todos los vecinos Ah, lavandería Para todos los vecinos, ¿no? Exacto, exacto Es comunitario Pues son ustedes muy modernos Son ustedes muy modernos Vale, a ver Demuéstrame, señor Bequengue Digo, vacongo o vacanga Mira, 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 mira ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me voy a tirar para abajo ¿Pero qué demonios? ¿No? ¿Que te vas a morir? Yo no quiero que te mueras Tal caso que te vayas de este edificio Pero Que no, que no, que no Que soy el puto amo Venga, venga Corre Venga Pero Pongo las manitas ¿Qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a hacer? Venga, venga Primero le voy a arrezar Pues a todo Aquí tengo su martillo Se lo robé Mira, mira Mira qué martillo Se lo he robado ¿Pero qué vas a hacer? No irás a saltar No, a ver El poder del martillo me guía Venga martillo Va para allá ¿Qué demonios? Poder del martillo Aquí estoy Ya se ha matado Vaya por Dios Pues nada A otra cosa ¿Qué pasa? ¿Pero cómo has subido aquí? ¿Has volado? No puede ser Que soy Que soy el destinatario del martillo de Thor Aquí debajo ¿A que te tiro otra vez? Venga, tírate Venga, no hay huevos El martillo de Thor Me guía ¿A dónde va? ¿Pero qué demonios? ¿Pero qué no se muere? ¿Pero qué demonios? ¿Qué puede volar? Ya está Creo que A ver Creo que me he bebido algo Que está en mal estado Yo esto no lo entiendo Oye, oye Mira Subete aquí un momento Sube aquí No, 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 no Ahí yo no subo ni loco No A ver Solo puedes volar Ese es tu único superpoder No sabes hacer nada más Que no sé hacer nada más Que no sé hacer nada más Mira Mira, mira Mira Tú sabes lo que Lo que es El escudo prodigioso de Zeus Que hacía reflejar Los ojos A Medusa Pues mira Aquí lo tengo Mira, men Aquí lo tengo Mira Bueno, eso lo puedo comprar yo En cualquier tienda De estas para los carnavales No sé ¿Te hubieras? Sale 15 euros Mira, mira Puedo hacer aparecer cosas En plan de la nada ¿Qué quieres tú? A ver Bueno, a ver ¿Qué quiere aparecer? Venga Un cangrejo ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios? Eso está un poco defectuoso Venga Poma un cangrejo Venga Un cangrejo Pues toma un cangrejo Para ti Pero No Y creo que está un poco Un poco chueco Bueno, a ver Es que en este mundo En este mundo No estáis preparados Para lo que viene siendo Los magios Los poderes mágicos Porque ninguno creéis No creéis ninguno ¿Pero cómo que no? Yo sí creo en todo Bueno, en verdad No creo en nada Mentira De hecho, por eso Te estoy poniendo a prueba Porque es que no me creo en nada Si usted me disculpa Si usted me disculpa Mi trabajo ya está aquí Le he robado una botellica de vino Espero que no le moleste No, que me la traigas aquí de vuelta No, tráela aquí Tráela aquí No te tires Devuélme la botella O págamela Que es bastante cara No, dinero Quiero dinero Ahora me voy a tirar por Thor Y por el Van Halen Que me espera Pero, me quenque Vicky ¡Me pongo!